Shen, ven y aprovecha a comer exquisita comida china con tus paquetes al 2x1 todos los martes solo en Song Shen en Plaza Chedraui o acaso no quieres probar algo diferente y sabroso porque te queremos consentir a ti y a tu familia mira, este martes los paquetes al 2x1 de comida china en Song Shen abrimos todos los días de 12 del día a 7 de la noche escucha, preparamos tus platillos con la mayor higiene y calidad ven por tus exquisitos paquetes, están deliciosos este martes, ¿cuántos paquetes de comida china quieres? obvio, ya lo sabes, en Plaza Chedraui, en Song Shen paquetes al 2x1, solo este martes, te esperamos